¿Qué es lo que estás diciendo? No, no tienes nada. ¿Qué te pasa? ¿Eso es normal, no? ¿Te vas a hacer YouTube? ¿Tienes que YouTube? ¿Qué es eso? Ah, tú. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.